La escena del trabajo se muda por fin a la sede nueva de Constitución. Quedan solamente acá los sociólogos, allá como con Eduardo, en la sede de Marcelo T. Alvea. Nosotros ya la semana que viene nos mudamos a la nueva sede de Constitución. Algunos compañeros no se querían mudar porque como es zona azul no resulta tan paquete, pero nosotros podemos cristalizar por fin el sueño de tener 5.000 alumnos que tienen nuestra matrícula en la nueva facultad, gracias a la señora Presidenta. No quería dejar pasar un hecho que mencionó acá el compañero Jorge respecto al tema de fútbol para todos. Es cierto que se debe incentivar la inversión en salud, pero sería oportuno recalcar que un negocio de 60 millones de pesos que le deportaba a T. Zepor, con el cual tenían grandes sponsors que hoy por hoy, si estuvieran sosteniendo el fútbol para todos, el fútbol para todos no significaría una inversión. Con Coca-Cola a la cabeza, Fiat, etcétera, se borraron totalmente y el único sponsor que queda hoy es solamente IVECO. Así que fíjense que por eso eso demanda, donde no está el privado, demanda que intervenga el Estado para poder financiar una actividad que forma parte de la cultura de los argentinos. Entonces eso quería resaltarlo porque como ya es de uso de la calle, diciendo que el fútbol lo pagamos entre todos, en realidad lo tiene que pagar el Estado en parte porque se guardaron los sponsors privados. Esa es la realidad. Bueno, tenemos algunas buenas y malas noticias. El nivel de empleo bajó a un 0,5%. Me voy a referir casi toda mi intervención hoy a todos los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo, dado que mis compañeros de la Comisión de Trabajo, Empleo y Seguridad Social me dicen que hablo mucho sobre política y poco sobre el tema del empleo. Así que lamentablemente la actividad, bajó un 0,5% en nivel de empleo y aumentó la actividad de las empresas de personal temporario. Esto es un indicador que nos está revelando que las empresas realmente se encuentran en un estado de inseguridad en relación de que no quieren fomentar la actividad. Es decir, vamos a ser honestos, yo creo que desde acá tenemos que rescatar lo que siempre caracterizó a carta abierta, que es el pensamiento crítico, y creo que estamos en un estado de meseta en relación a la actividad industrial. Por eso que ha evolucionado el empleo nada más que en un 0,5%. La buena noticia es que el INDEP publicó el acumulado de inflexión hasta el mes de julio, que se registra un 17,6%, mientras que al cerrar paritarias el promedio general nos lleva a un 27,8%. Quiere decir que el nivel de lo logrado en paritarias supere holgadamente al índice de inflación que está publicando el INDEP. No obstante, se están observando algunos síntomas en lo que hace el mercado de trabajo que realmente nos tiene a nosotros bastante temerosos. Esto quiere decir que acá realmente justamente el gobierno está aplicando medidas contracíclicas como tienen que ver con el tema del plan Progresar, al cual para que terminen los estudios se les pagan los subsidios de 600 pesos, se extiende a 2.000 pesos ahora con el programa ProEmpleo y a 2.000 pesos para que se capaciten y 2.700 sería la suma que recibirían los empleadores si toman a estos chicos que ingresarían de esta forma el mercado de trabajo. Cabe resaltar que lo que hace a los indicadores que nosotros analizamos en función de dónde se encuentran las franjas que más sufren el tema de la desocupación, cuando nosotros nos hicimos cargo en el 2004, en ese entonces teníamos en el grupo etario de 18 a 25 años y hoy la desocupación se ha reducido en un grupo que va de 18 a 23. A su vez, en el otro extremo teníamos de 50 y más y hoy están en 45 en más de desocupación. Quiere decir que hubo una marcada evolución en función de la inserción de trabajadores en el mercado de trabajo, en el mercado laboral. Pero la cuestión es que por lo que nosotros estamos analizando en función de si estas medidas contracíclicas pueden llegar a obtenerse algún resultado, somos poco optimistas en función de que los empleadores se muestran bastante reticentes en función de poder... Y esto se ve a diario en las instituciones que lo representan cuando lo único que escuchamos son lamentos respecto a cómo se va dando la evolución de la situación en el país. Pero fundamentalmente lo que más nos tiene a nosotros en una situación expectante de lo que se puede llegar a dar en lo que hace al mercado de trabajo es que creo que se avecina una ola de desestabilización. Y esta ola de desestabilización va a tener eje en dos sectores. Un sector que son el sector sindical que como siempre ha estado y ha demostrado que su accionario lo único que hace es defender intereses personales y que tienen, digamos, una ambición personal en lo desmedido, personal y también políticamente desmedida, como puede ser de que a algunos no les da el pinet para ser presidente de la nación, pero por ahí les da para ser presidente de un club, ¿no? Como el caso del compañero Moyano. Compañero. Bueno. Están dando un seminario en la rural junto con el CEO de Manpower, que es el... Va a controlar a los... Un campo mundial del empleo precario. Bueno, pero... Y el seminario es sobre productividad. Pero a esto te puedo agregar vos, a vos, lo del Momo Venegas, que nosotros en el primer trabajo que presentamos acá, el segundo trabajo que presentamos acá de la Comisión de Trabajo de Empleo y Seguridad Social, lo denunciamos justamente en la convivencia con la sociedad rural argentina, que en la relación que tiene ese sector, como acaba de decir acá el compañero Aurelio, tenía una relación de 10 trabajadores en negro a uno en blanco. Hoy, gracias a que el Momo Venegas negoció con la sociedad rural, la relación es de 10 a dos, así que han progresado bastante. Yo les decía que nuestro pronóstico es un tanto pesimista en función de que se van a movilizar ciertos sectores para crear desestabilización. Un sector que es el que me hacía referencia, al que hacía referencia, que ya la semana entrante y esto es sintomático, dirá, desde Europa, hablando de sus dirigentes, está anunciando un paro, al cual se van a pregar y va a haber varios paros de aquí hasta que terminemos nuestro mandato, ¿no es cierto? Y el otro sector es el sector que, porque no tiene posibilidad de ganar algunas elecciones, tiene como estrategia infiltrarse en las organizaciones de base. Y esto lo estamos viendo ahora últimamente con algunos movimientos que hay donde están utilizando políticamente algunas protestas para poder arribar a los fines que ellos tienen previstos. Y también es muy sintomático que tras este tipo de protestas se hagan presentes en el lugar todos los representantes de la izquierda radicalizada, que son los que en alguna medida están fomentando todo este tipo de movimientos para poder desestabilizar al gobierno. Fíjense... ¿Te puedo pedir una declaración, compañero Garófalo? ¿Tampoco se puede dar una elección en un gremio, porque te pasan las fías? Yo le voy a contestar acá al compañero diciendo que no queremos pasar de pedraza, pero tampoco queremos ser el pollo obrero. El otro tema que acá se mencionó es en relación que yo estimo que la ecuación que siempre nos movilizó de Carlos Marx, que era la ecuación trabajo-capital, hoy por hoy esta ecuación, que hablando de plusvalía también, hoy yo creo que acá el tema dejó de tener, salvo puntualmente en algunos casos, dejó de tener vigencia, porque hoy por hoy acá los que realmente se quedan con el vuelto son los formadores de precios. Por eso me parece muy oportuno esta ley que la compañía presidenta hace llegar a la Cámara, donde acá se va a poner en funcionamiento la doctrina del indubio pro-consumidor, que va a ser con la habilitación de tribunales que van a atender los problemas que se den en esta situación. Es decir, acá la mano del Estado llega nuevamente donde está ausente, o donde estaba ausente, digamos, en alguna medida, hasta ahora, la mano de los especuladores, que son los que bien decían acá los compañeros, son los que en alguna medida están provocando inflación artificial, porque justamente la lucha se da en lo que signifique la distribución de la riqueza. Fíjense, yo les voy a dar acá algunas empresas, porque no voy a abundar, porque los casos son... hablamos de Donnelli, de Ligar y de Kraft. Y en la última situación de Kraft, fíjense, que va a mostrarse en todo un polvorín, porque resulta que tiene la comisión interna de origen de un partido radicalizado, y resulta que es una empresa yanqui y que tiene como gerente de recursos humanos a un ex CEO de Clarín. Así que esto realmente es un cócter explosivo. Lo vemos en los cortes de la Panamericana, se hace así. Después, finalmente, quiero terminar con el tema de la inseguridad, que se bate parches en función de esto, y creo que algunos trabajos que realizamos nosotros en el CONICET, y que están también en el Instituto de Gino Germán, en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, hablan al respecto y son bastante terminantes. Es decir, acá el tema de la inseguridad no se va a terminar poniendo 25.000 hombres en la calle como pretende Scioli para el año que viene, o redoblando la notación de patrulleros, etc. Estos compañeros es un problema que tiene raíz social. O sea, acá hubo dos generaciones, el padre no trabajó, el hijo tampoco, y bueno, y ahora un cineasta hace pocos días hizo referencia a que él, si le hubiera tocado vivir también en una situación, también hubiera salido a robar. Y esta es la realidad, compañeros. Acá, antes, inseguridad, la inseguridad no es que aumentó los índices de inseguridad. Las índices de inseguridad se mantienen más o menos constantes. El problema acá, lo que aumentó fue la violencia, compañeros. Y esta violencia tiene origen con mecanismos que se dan de reacción social. Es decir, si vos me condenaste a la miseria, yo hoy te robo, pero además te mato. Esto es lo que en alguna medida se puede entrever como lectura de los trabajos que se han realizado, tanto en el CONICET, como que están también en el Instituto Gino Germani. Y para terminar, me voy a referir a otro tema que es el tema de... Si algo nos caracterizó es que no cortemos la palabra, ¿está? Entonces, termino. Porque creo que los que me antecedieron en el uso de la palabra tardaron más que yo en poder manifestar. Así que, permítanme terminar y redondear el tema, porque si no va a haber hijos y enterados. También, yo creo que es algo, y lo que siempre caracterizó, a carta abierta siempre fue una lista de oradores. Entonces, seamos democráticos, seamos abiertos, y permitan. Yo me quiero referir al tema de que la Argentina acudió a la Corte Internacional de la Haya. Pero acá hay una cuestión de fondo, que tiene que ver la cuestión de los derechos humanos. Es decir, acá yo también considero, como también lo señaló Zaffaroni y Lorenzetti, que hay una cuestión de fondo, que son los derechos humanos. Porque, evidentemente, condenar a la Argentina a que nuevamente vuelva a entrar en una deuda externa que es impagable, como se pretende, esto es condenar, es infringir un derecho elemental del ser humano, que es el derecho humano. Por eso que también creo que tenemos que acudir a la Corte Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es otro de los fueros que también se tiene que contemplar en situación del conflicto con los justos. Nada más.